Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, una persona que admiro y que seguro que todos vosotros le conocéis. Y en esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar sobre la exposición al sol. ¿De verdad tomar el sol es algo que causa cáncer? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Pero quizás lo que pase sea que no estamos tomando bien el sol y por eso nos causa problemas como que nos quemamos, etc. ¿Cómo tenemos que tomar el sol correctamente? Todas estas dudas las resolvemos en este vídeo. ¡Vamos con él! Y otra cosa de la que hablas en el libro es sobre la conexión con la naturaleza. Hablas de la exposición al sol, al calor, al frío, de la importancia de ensuciarse. Así que vamos a empezar por la exposición al sol, que es algo que ha estado demonizado durante mucho tiempo. Se dice que te causa cáncer, que te va a dar muchos problemas. Pero realmente si miras un poco a nuestros antepasados, lo normal es que estuviéramos mucho más expuestos al sol de lo que estamos hoy en día. Que normalmente estamos en sitios cerrados y no estamos expuestos al sol. Entonces, quiero que nos digas si de verdad es negativa esta exposición al sol o estamos enfocándolo de mala manera. A ver, un exceso de exposición al sol es perjudicial, sin duda, ¿vale? Pero lo que no nos cuentan tanto es que un déficit de sol también es perjudicial. Y probablemente más perjudicial. Todo apunta a que en la sociedad actual hay más problemas por déficit de sol que por exceso de sol, ¿vale? Entonces, o sea, primero, por ser claros, el sol produce problemas en exceso, ¿vale? O sea, sobre todo si te quemas la piel, más allá de temas un poquito más cosméticos, ¿no? Como las manchitas de la piel puede producir... Esto luego sí que desprofundizamos el tema del cáncer de piel. O sea, hay una relación entre más exposición al sol y más cáncer de piel, sí. Sin embargo, con melanoma no, ¿vale? Podemos hablar después de las diferencias. Pero si hablamos ya de no efectos tan directos, o sea, lo que tenemos que entender es que hay un motivo también evolutivo por el que el moreno nos resulta en general atractivo, ¿no? O sea, y sabemos que las personas que toman más el sol viven más, ¿vale? Tienen menos tasas de casi todos los tipos de cáncer, tienen menos enfermedad cardiovascular, tienen menos depresión y de todo esto no se habla, ¿no? Se habla solo de lo malo que es el sol, de las quemaduras, del cáncer de piel y no se habla, como digo, de todos estos efectos positivos. Entonces, creo que una exposición moderada al sol es muy importante y que el mensaje general debería ir en esta línea, ¿no? En vez de alarmar contando únicamente lo malo y haciendo, por tanto, que mucha gente se esconda todavía más del sol. Y esto es un problema. Vale, pues ahora más adelante vamos a entrar también en esto que hablas del cáncer. Pero antes vamos a entrar un poquito en los beneficios que puede tener una exposición responsable al sol. Se habla mucho, por ejemplo, sobre el tema de la vitamina D, pero hay muchos más beneficios. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son y por qué? Claro. Como dices, a muchas personas les preguntas, ¿beneficias el sol? Te van a decir vitamina D. Y se quedan ahí, ¿no? Y es sin duda uno de los mecanismos por los que nos beneficia el sol, pero hay muchos más. Por ejemplo, antes de los antibióticos y las vacunas, a los enfermos de tuberculosis se les sacaba a los patios de los hospitales para recibir el sol y sabían que estas personas que sacaban al patio vivían más o tenían más probabilidades de curación o de supervivencia de las que no. Y hoy sabemos, por ejemplo, que el sol efectivamente mejora el sistema inmune y ayuda a combatir bacterias, por ejemplo, la de tuberculosis y otras muchas, ¿no? La luz solar es también fundamental para ajustar nuestro ritmo circadiano, algo que, por suerte, se está empezando a escuchar cada vez más. Hace cinco años que empecé a hablar de esto, seis años, a nadie le sonaba el ritmo circadiano. Hoy hay muchos investigadores que se dedican solo a esto y sabemos que el desajuste o la desregulación circadiana contribuye también a múltiples trastornos. Exponerse, además, a luz solar durante el día mejora el descanso durante la noche, al eficientar, por ejemplo, la liberación de melatonina. La luz solar mejora la productividad, o sea, nos hace estar más atentos, más centrados. Tenemos, por ejemplo, estudios muy interesantes en escuelas, en oficinas, etcétera, donde las personas que trabajaban al lado de ventanas mostraban mejor rendimiento cognitivo, mejor la salud visual. O sea, la miopía se produce en gran parte por falta de exposición a luz natural, ¿no? Esto es algo que también tenemos mucha evidencia ya. La salud mental, como decíamos antes, ¿no? O sea, la luz del sol tiene un importante efecto a nivel del sistema dopaminérgico, ¿no? Es decir, se eleva la producción de esas hormonas que nos hacen sentir bien, ¿no? Como la serotonina. Y creo que esto es algo que, aunque tengamos estudios, todos sentimos. Todos nos sentimos mejor cuando nos exponemos a esos primeros rayos de sol de la primavera, ¿no? Nos cambia el humor muy rápido. Y muchas más cosas. Podemos hablar, por ejemplo, también de la radiación ultravioleta, que de nuevo solo se habla de su cara mala, pero esa luz ultravioleta, al contactar con la piel, hace que liberemos, por ejemplo, más óxido nítrico en la sangre. Y esto reduce la presión arterial, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto, de nuevo, es algo que la propia Sociedad Europea de Cardiología comenta, ¿no? Y afirma, oye, esto es así. El efecto de la luz solar, de la radiación ultravioleta en el sistema cardiovascular es este, ¿no? Y sabiendo que hay muchísimas más personas que mueren por enfermedad cardiovascular que por cáncer de piel o por melanoma, pero vamos, muchísimas más, pues todo esto explica por qué el sol en general se asocia con menor mortalidad, ¿vale? Y después mencionamos la vitamina D y podríamos hablar, pues eso, de todos los efectos que tiene la vitamina D en el sistema inmune, en la protección ante el cáncer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como resumen general, hay que entender, de nuevo, que hemos pasado toda nuestra evolución expuestos al sol y recuperar esta conexión con una exposición, de nuevo, responsable, pues tiene muchos más beneficios que riesgos, ¿no? Para mí este es el mensaje global. Vale, ahora más adelante hablaremos sobre lo que es esta exposición responsable. Yo como anécdota puedo decir que yo normalmente cuando me despierto y llego al trabajo todavía es de noche y la verdad es que siento que rindo mucho más después de salir a la calle, cuando ya es de día, a tomar un café que antes de ese momento y yo creo que es simplemente por eso, me da el sol y, de hecho, los días que está nublado lo noto bastante, que no rindo igual que cuando al salir en ese momento me ha dado el sol y es simplemente por eso, porque me despierto. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más en lo que comentaba antes del cáncer, que sí que hay mayor riesgo de cáncer, parece, pero que no hay melanoma. Explícanos un poco más esto. A ver, se trata de entender que, por simplificar, hay como dos tipos de cáncer de piel, ¿no? Por un lado está, pues es el cáncer de piel normal, vamos a decirlo así, y luego está el melanoma. El cáncer de piel es un cáncer, o sea, si quieres tener un cáncer sería ese, porque es un cáncer que no es letal, que se elimina muy fácilmente, no es un problema, ¿vale? Y la inmensa mayoría de los cánceres son cáncer de piel, no son melanoma. El melanoma sí es peligroso porque puede producir metástasis y, por tanto, sí hay gente que muere por melanoma, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al analizar los estudios vemos que hay una asociación entre más exposición al sol y cáncer de piel, que decimos es muy poco peligroso. Sin embargo, el melanoma no se asocia con más exposición al sol, sino con exposición irregular, con quemaduras, ¿vale? Es como este tipo de, que es una exposición, como decimos, antinatural, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, tenemos que evitar, bueno, y de hecho, la exposición solar después reduce la mortalidad por melanoma. La mayoría de los melanomas que se están produciendo ahora, además, se están dando en zonas que no están expuestas al sol. Se dan, pues, en los muslos de los hombres, en las plantas de los pies. Entonces, por tanto, pensar que el melanoma se produce por una exposición al sol es algo que no es del todo correcto. Y, como digo, se da por una exposición más bien irregular, ¿vale? Y, de nuevo, esto encaja con, pensemos en nuestro pasado, ¿no? La exposición, ¿cómo era? Era continua y era gradual. O sea, a medida que avanzaba la primavera y luego el verano, aumentaba la intensidad del sol. Y, por tanto, íbamos desarrollando melanina como protección y, un poco, la idea es regresar a este modelo de exposición al sol. Es decir, debemos exponernos de manera gradual, desarrollando esta melanina, este bronceado. Por los primeros días, exponernos un poco cada día, con exposiciones más cortas al principio, quizá de unos pocos minutos, algo más largos después, y evitando, desde luego, que se queme la piel, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hoy hacemos lo contrario. Pasamos todo el año bañados en luces fluorescentes, en interiores, y de repente, el 1 de agosto, nos vamos a Canarias, ¿no? O al Caribe, y nos torramos al sol. Eso sí eleva el riesgo de cáncer en general, de melanoma y de piel, ¿no? Esa exposición, digamos, que no ha sido gradual, donde te expones, además, a mucho más radiación de la que tu cuerpo puede tolerar en ese momento, para mí sería el equivalente de no hacer nada de movimiento durante todo el año, y un día vas al gimnasio a matarte, ¿no? Pues, claro, eso no es bueno, ¿no? Y el riesgo de lesión es elevado. Pues con el sol, lo mismo, hay que exponerse gradualmente, pensar cómo lo hacían nuestros ancestros, intentar, en la medida de lo posible, simular ese patrón. Y si lo hacemos así, los beneficios superan, pero con creces, los posibles riesgos. Vale, y ahora hay que tener en cuenta que no vivimos en la calle como vivían nuestros ancestros, sino que tenemos que ajustarnos a unos horarios de trabajo. Por ejemplo, el tema que hablaba yo de que cuando me despierto es todavía de noche y no me da el sol hasta que llevo ya más de una hora trabajando, de hecho. Entonces, ¿qué consejos prácticos darías para hacer esta exposición responsable y gradual al sol? Bueno, pues varía mucho según la estación, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, los meses de invierno se trataría de hacer más énfasis en intentar exponerse al sol. O sea, intentar, por ejemplo, los días que haya un poquito de sol, pues intentar que te dé, obviamente, en la cara, que es lo más fácil, pero también intentar exponer los brazos, tener tu ratito en camiseta o en pantalones cortos, si tienes una terraza o puedes salir al parque de vez en cuando o en los descansos del trabajo o en los fines de semana. O sea, a la medida posible mantener ese contacto y después, ya los meses que el sol empieza a calentar, puedes hacer estas exposiciones graduales, ¿no? Cuando empieza la primavera, pues intentar, como decíamos, exponerte unos minutos, toda la piel que puedas, y nunca dejar que se queme la piel. O sea, que se queme la piel es claramente algo que debemos evitar y sí que se asocia con más riesgo de melanoma, ¿vale? Entonces, en el fondo es entender, pues también tu color de piel. O sea, sin duda hay personas que toleran más exposición al sol que otras, pero se trata de exponerse gradualmente, elevando el tiempo que pasas al sol, de tal manera que cuando lleguen ya las vacaciones y vayas a estar una semana o dos semanas o un mes en la playa, pues partas ya con cierto nivel de protección, ¿vale? Esta es un poco la idea, o sea, regresar a este modelo de exposición gradual durante todo el año y no pasar de cero a cien, porque primero, los meses de invierno, pues vas a tener más riesgo de déficit de vitamina D y todos los problemas que decíamos antes. O sea, por ejemplo, sabemos que hay más riesgo de enfermedad cardiovascular o más riesgo de cáncer en invierno que en verano, y parte de eso tiene que ver de nuevo por esa falta de exposición solar. Entonces, exposición solar, los meses más fríos, todo lo que puedas, y luego una exposición gradual cuando empiezan los meses ya más soleados. Para mí un poco, como principio general, sería algo así. Vale, ¿y significa esto que tenemos que tomar el sol sin camiseta o en bikini o simplemente con que salga a dar un paseo ya va a obtener beneficio? A ver, si puedes exponer más piel al sol, mejor. Dicho esto, como tú decías, vivimos en la sociedad en la que vivimos y si solo puedes exponer la cara y los brazos, pues es mejor que no exponer nada, ¿no? Obviamente, cuanta más piel expongas, menos tiempo total de exposición requieres. El problema de la cara es que es cierto que en general la piel es un poquito más sensible y, por tanto, sí puede ser bueno, a ver, en invierno quizá no, pero cuando hablamos ya de primavera-verano, sin duda es bueno protegerse la zona de los ojos, sobre todo tener un poquito de protección ahí. Cuando digo protección, puede ser gafas y un sombrero, ¿vale? Puede ser también, no soy antiprotector solar, perdón, pero sin obsesionarse tampoco, ¿no? Y entender que un poco de exposición es positiva. Y en cuanto a las gafas de sol, por ejemplo, ya hemos hablado de que la exposición al sol también mejora la salud ocular. ¿Qué opina de la utilización de gafas de sol? O sea, como todo, para mí no tiene ningún sentido usar gafas de sol, por ejemplo, en los meses de invierno-otoño, que hay gente que casi por moda sale a la calle con gafas de sol cuando haya un rayito de sol, ¿no? Esto es un error. Ahora bien, como decíamos antes, en nuestros ojos también hay un umbral o un límite de exposición solar a partir de la cual puede ser problemática, ¿no? Entonces, si vas a estar todo el día en pleno agosto fuera, pues tener un rato, los días especialmente soleados o las horas de más luminosidad, usar las gafas de sol tiene sentido. Pero, repito, se trata de no caer en el... Eso, la gente que sale a la calle y ya automáticamente gafas de sol y se las pone, las tiene todo el rato puestas hasta que llega a casa. Eso es un grave error, ¿vale? No ayuda a aprovechar todos esos beneficios que decíamos antes, pero, de nuevo, como decíamos al principio, ¿no? Se trata de no caer en lo simplista, ¿no? Pues siempre protección, siempre gafas de sol, no, pero tampoco en el extremo, ¿no? Las gafas de sol son malas. El protector solar es malo, tampoco. Tienes una herramienta que hay que usarlas cuando tiene sentido usarlas, pero entender toda esta escala de crisis intermedia. Entonces, en general, no hace falta gafas de sol. Desde luego, en los meses de poco sol no tiene ningún sentido. Y después, en los meses más soleados, pues en momentos puntuales pueden protegerte un poco, sin duda. Por ejemplo, yo creo que sí pueden ser útiles tener una gafas de sol en el coche, porque ahí, cuando estás conduciendo, sí que es verdad que puede haber problemas de seguridad cuando el sol te deslumbra. Sí, hombre, claro, por supuesto, ¿no? Si hablamos de la seguridad vial, pues evidentemente lo peor para tu salud es tener un accidente de coche, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ayudarte a evitar eso, sin duda ayuda, ¿no? Bueno, y por último, para acabar con este tema, hablábamos también del tema del sueño y los ritmos circadianos, pero ahora mismo, como digo, tenemos que ajustarnos a ciertos horarios. Tú le das mucha importancia a la exposición, a la luz solar por la mañana, pero hay gente, como yo, que nos levantamos y es todavía de noche. O también tenemos los cambios en la luz cuando es de noche. Entonces, todo esto va a afectar a nuestro sueño. ¿Qué consejos prácticos puedes dar para intentar regular esto? Bueno, los consejos hay muchos. A ver, por ejemplo, también depende un poco de cada persona, de dónde viva, de los horarios de trabajo que tenga. Pero, por ejemplo, en casa, pues yo recomiendo utilizar, hay bombillas, por ejemplo, Philips Hue tiene unas bombillas que tú puedes controlar la luminosidad, ¿no? Entonces, tú puedes hacer que, por ejemplo, según te levantas, aunque sea de noche todavía en la calle, tú utilices lámparas muy brillantes, de tal manera que simulan, entre comillas, el efecto del sol, ¿no? En cuanto a generar, pues este, como tú decías antes, ¿no? Que te despertaba de alguna manera, generar, pues decir al cerebro, oye, que ya es de día, actívate, ¿no? Después, aunque llegues de noche al trabajo, aprovecha lo que creo que tú hacías, ¿no? Pues cuando ya son, no sé, las 10 de la mañana, 9 y media, ya empieza un poquito de sol, sales a la calle, ¿no? O a una terraza o a un patio, según la oficina de cada uno, y te intentas, aunque sean 10 minutos de exposición al sol, ¿no? En una zona, pues más iluminada. Y repetir esto, o a mediodía, pues sales a comer, de nuevo, tendrás exponerte al sol en la medida de lo posible, ¿no? A la luz natural. Y en la medida de lo posible, de nuevo, pues durante el día, estar cerca de ventanas, ¿vale? O si trabajas en una zona sin ventanas o oscura, utilizar alguna de estas, hay lámparas, que son de hasta 10.000 lux de luminosidad, y de nuevo, no es lo ideal, pero simulan el efecto del sol, simulan el efecto de la luz natural, y sabemos que después ayudan a descansar mejor que las personas que trabajan todo el día en interiores, en zonas poco iluminadas, ¿no? Entonces, intentar, de nuevo, aprovechar el sol todo lo posible, en personas que sea más difícil, pues que sepan que existen estas herramientas, que además son baratas, luces intensas, que dosis puntuales a lo largo del día también ayudan a regular ese ritmo circadiano, a descansar mejor, etc. Pues hasta aquí llega la entrevista de hoy, y recuerda que si te ha gustado, puedes dejar una manita arriba, si no te ha gustado, puedes dejar una manita abajo, también puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos, en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo, o también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo, me da igual si te parece bien o mal, al final es información que me va a ser útil a mí, y sobre todo, que si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días, con buena información. El botón para suscribirse, el rojo que hay abajo ahí, que pone suscribirse, no tenéis que pagar nada, es auténticamente gratis. Y bueno, nos vemos en las próximas entrevistas, un saludo y a seguir creciendo.